Hola, yo me llamo Evita y soy voluntaria para Spirit Society of Chicago. Estamos aquí hoy para leer más una historia del libro emocionario Dime lo que sientes. Es una emoción que se llama deseo. Deseo. El deseo es un impulso que nos mueve hacia algo que queremos. Deseamos aquello que no tenemos y eso nos invita a buscarlo. El deseo es un motor de nuestros actos. Puedes sentir deseos muy variados. Deseos de ser más grande, de aprender a nadar, de estar con tus abuelos, de ser bombero. ¿Todos los deseos son iguales? No. Hay deseos muy fuertes, más profundos. Deseas ser médico e estudias durante mucho tiempo para conseguirlo. Y hay deseos caprichosos, fugaces. Los antojos. Ves una foto de la cena de la noche buena y te dan ganas de comerte un dulce navideño. Un deseo cumplido nos da satisfacción. Entonces, ahí está. Deseo.